Gracias a nuestros panas en Blazing Boost por patrocinar el vídeo. Blazing Boost lleva ya más de 2 años patrocinando al canal y ofrecen servicios de ayuda a aquellos que no tienen tiempo para completar ciertas actividades, obtener exóticos o encajar con los horarios de otras escuadras. Sus servicios Sherpa son los número 1 y totalmente seguros. Cuentan con más de 24.000 reviews positivas, 5 de 5 en Trustpilot y además contamos con un código de descuento, Wild5. Así que si os interesan estos servicios este es el que más os puedo recomendar y os dejaré un link abajo en la descripción. Importante, igual llevas semanas, meses sin entrar al juego, pero esto te interesa. El estandarte de hierro está aquí por última vez esta temporada y hay dos armas que van a desaparecer para siempre, al menos hasta que vuelvan y pueden tardar años en volver de 3D a cuando le apetezca. Y estamos hablando del juramento de la fragua. Estas son muy buen pulsos, la verdad te pueden venir con mejores ventajas, suerte para que obtengas los golf rolls, pero si no lo tienes hazte con él, es un pulso energético con daño solar que no quieres perderte. Y aún más importante, la escopeta caminante de Risa ha sido de las mejores escopetas actualmente, quizás no esté en el top top top, pero ha sido de las mejores. Esta es de arquetipo ligero, en cuanto mejor en estas pues definitivamente te interesará tener esta y lo más importante es cinética, varias de las que puedes cargar en la ranura principal, que no es que haya muchas que estén al nivel al que está caminante de Risa, de nuevo es de las mejores escopetas. Así que estas dos armas, de nuevo, van a desaparecer este mismo martes, porque termina el estandarte, no hay más estandarte esta temporada y ya no se podrán obtener hasta que a Bungie le salga traerlas de vuelta, ¿vale? Van a salir de rotación. Aquí en este mensaje que nos mandó Bungie nos confirma que el fusil de pulsos juramento de la fragua y la escopeta caminante de Risa se marcharán esta temporada, ¿vale? Y a saber cuándo vuelven. Otras armas que seguirán, por cierto, son un abrazo de Aisha, el explorador de Osiris, y arrepentimiento de Ridd, el lineal de Osiris, las cuales son muy buenas armas. En cuanto a casos se irá Neuroma de Silicio y el Camino del Deber, así que farmea todas estas armas antes de que se marchen al terminar la temporada, en el caso del estandarte al terminar esta semana, ¿vale? O sea, antes del martes. En serio, súper importante porque es que las seis que estáis viendo aquí son muy buenas y si tenéis suerte de que los próximos ocasos, antes de que termine la temporada, que son solo dos semanas, tengan Neuroma de Silicio o el Camino del Deber, hacedos con ellos, ¿vale? Porque sean las últimas dos semanas, las últimas dos oportunidades de obtenerlos, además también de los de las pruebas de Osiris. Si aparecen los fines de semana como adepto experto, hacedos con ello porque merecen mucho la pena cada una de estas armas. Además, también, las armaduras están muy bien. Una vez las obtienes, te pueden venir con muy buenos estados y, en general, es un buen momento para ir entrando de vuelta al juego, completar todos esos desafíos de temporada que no has hecho, que no hemos hecho. Seamos sinceros, ¿vale? Yo tampoco he estado jugando casi nada, aunque ahora he vuelto. Habréis visto que últimamente he estado dando caña al estandarte hierro, estoy jugando prácticamente la vida del día. Así que, igual que yo, os recomiendo ir regresando al juego, poneros las pilas porque la próxima temporada pinta bien, ya simplemente por los cambios de sandbox y debería estar bien porque estamos a la vuelta de la esquina del iPhone. Así que, dadle caña, compartidlo con los panas, ¿vale? Sobre todo los que no tienen esas armas porque es que, ya os digo, en mi opinión, todas son muy buenas. Algunas más que otras, por ejemplo, Arrepentimiento de Reed con Borpal o ciertos roles en adepto, además, ¡buf! Eso está genial. Y la caminante de Reed también está muy bien como escopeta, además del resto ya mencioné. Así que, compartidlo con los panas, buen día, mejor semana, suscribíos si no lo estáis, decidle a vuestra madre que la queréis y nos vemos en el próximo vídeo. O en otro si vais a ver. O, de hecho, antes que nada, los que hayáis llegado hasta aquí, menos mal, porque es que os voy a comentar esto. Estoy probablemente a... de hecho, no creo que todos lo sepáis, pero es importante que lo sepáis. Básicamente, aquí puedes ver la reputación que cargas del estandarte hierro. Como veis, tengo 3 de 4 desafíos completados, ¿vale? Los desafíos son los que te marcan aquí, ¿vale? Los que son semanales, 1 de 4, ¿vale? Te pide completar 3 partidas, luego creo que son... 7, bueno, creo que es hasta un total de 18, puede ser el último desafío. Quiero recordar que era por ahí 16, 18. Y ya obtienes no solo los 4 bonus del desafío, el bonus de reputación, sino también obtienes todas esas recompensasito y los potenciadores. Todo eso lo puedes comprobar aquí. En cuanto a reputación, como veis, si equipas el emblema del estandarte hierro, cualquiera de ellos te aumenta la reputación y también cualquiera de las piezas del estandarte de hierro. El caso es que no tienen por qué ser piezas, simplemente con que equipes el ornamento te va a contar, ¿vale? Así que tened eso en cuenta, aprovechad, subir reputación y ya ir poniéndoles las pilas, porque pronto se anima la cosa. Ahora sí, bendiciones, buen día, mejor semana, suscribiros si no lo estáis, decirle a vuestra madre que la queréis y nos vemos en el próximo vídeo. O en otro si vais a verlo. Ir a verlo. Adiós. Adiós.